Pues muchacho, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Cómo está eso? ¿El Lampador? ¡A la madre! ¿Qué más? A Pansioneal, vos venís a arreglarlo, ¿o qué? Sí, pero mira cómo te das cuenta cómo... Vaya, pero no, o sea que... Güey, él es el que llegó el otro... Simón es él. Mira cómo está sufriendo la pobre, ¿cómo está ahí? Vaya, pero... ¿Qué tiene que ver aquí? O sea, que él es el papá de la calle. De su mujer suya. Él fue el que iba a salir allá, pero... Yo no sabía que él estaba por aquí cerca, pero no eran las redes sociales, vio y se enteró y se dejó venir. Entonces yo supe que él andaba por aquí, yo hablé con él, que yo quería hacer una reunión para llegar a un acuerdo con usted. Porque realmente yo problema, yo ya no quiero. ¿Y usted cómo lo conoció? ¿Usted cómo lo conoció a él? Porque a mí me dijeron que él era el papá de él. ¿Usted lo fue a buscar a él o usted buscó a él? No, yo le llamé a él. ¿Y cómo consiguió su número? Porque yo pedí el favor que me le pidieran el número a él. Por eso hasta... ¿A mí me pediste una llamada? Sí, pero mirá... Ahí no te haces el responsable de esa abusada que conmigo que... Hombrecito que eres. Mira cómo está la pata ahí. Y a vos te consta, o qué? Mira, mire, así sinceramente, pues yo... No quiero faltarle respeto. Y si dice que es el papá de la calle, pues yo... Hasta aquí el momento, no sé. Yo hasta aquí el momento no te puedo decir, mira, sí es cierto. Porque vos no te mirás tan viejo. No, como es que en el nombre de mi hija, como es que hacer responsable las cosas que hiciste, me diste la pata, como es que de costarte, revolcarte, como sea. Como es que desde adelante, como es que hacer responsable de la patoja. No sé qué comer... ¿Y qué? ¿Solo porque usted lo dice o qué? Pues sí, porque como es que como publicado vas a dejar las patojas así. Es para que se le cuente. Mira, él como dijo, ella de comer de antojos que no se quede mango maduro que mango verde. ¿Y usted cómo sabe eso? Entonces, pero, o sea, que para eso me citaron. Para ver que si tenía... ¿Antojos? ¿Antojos? ¿Qué cosa? No, yo lo cité porque quiero... O sea, va, yo estoy esperando los del Cucode. Yo estoy esperando. Yo estoy... ¿Pero no han venido? Si es porque iba a venir él o no sé qué. ¿A quién? Yo ni planta le miro que venga de otro lugar. ¿De dónde venís? Más que todo me vine de México. Me vine de México para arreglar esas cosas que comieron de la pataja. Y solo para eso te viniste. Tan siquiera lo hubieras traído, no sé, un... En lugar de traer cosas, venís a quitarle a tu hija. ¿Pero de eso no le interesa a usted? ¿No le interesa a vosotros? No me interesa a mí. A mí no me interesa, pero como te estoy diciendo, ¿qué velas tenés en este entierro si vos fuiste un poquito peor? Entonces, como digo, a usted eso no le interesa nada. O sea, juzgar, va, juzgar si te gusta, si sos de verdad el papá de la Katy, pues yo no digo nada, va, tampoco me gustaría faltarte el respeto. Va, va, pero también yo no te puedo venir y decirte, ah, mire que el suegro es el otro, a mí. No te mire con una persona común y corriente. Como digo, no me gusta que me digan suegro. Como digo, usted, como digo, no seas el responsable de las cosas que ha hecho. Mete las patas de la pataja. Pero mire, pues, ¿qué quiere usted? Realmente, ¿qué quiere usted? Porque hoy apareció el papá de la mujer de él. Como sabía él que estando solo en la fuera de la mujer, la miraba humilde. Todo se dejaba. Entonces, hoy fue lo que usted vino, ya hoy se está echando para atrás. ¿Cómo así? Pero, ¿qué es lo que quieren? Mira, pues, doña Marta, doña Marta. Yo le estoy preguntando, ¿es o no es el papá de la mujer de usted? Eso no. Así yo no le digo. Yo, como digo, de, como digo. No, mira. Yo, yo tengo un papá. Es que, mire, pues, usted también dice, ah, sí, sí. Como dijo, como dijo, como dijo, ¿qué cosa? Como dijo, ¿qué cosa? Usted dice, como dijo, como dijo, como dijo. Usted, ¿a qué realmente viene? ¿Qué quiere arreglar? ¿Qué quiere solucionar? ¿Cómo, cómo piensa? ¿Cómo piensa solucionar el problema? Porque, o sea, así diciendo de que yo aquí o allá, usted no va a solucionar nada. Trae tu machete en la mano, asustándome, ¿o qué? ¿Cuál es el objetivo suyo? Junto con doña Marta, porque los dos están de acuerdo, por lo que se ve. Por lo que se ve. Y usted también, como siempre, acabo y contándolo a él. Mire, pues, aquí se va a hablar pacíficamente, como usted lo dijo. Mire, pues, es que usted también viene con ese gran, este, con esa gran prepotencia, con su machete, lo somata ahí en la puerta. Mire, si nosotros vinieramos de esa manera, ¿usted qué pensaría? Póngase a pensar las cosas. Como digo, si yo me voy a, como digo, me voy a hacer, como digo, a revolcarme, como digo, a chimando. Mire, pues, hombre, es que, ¿qué es lo que quiere arreglar usted? Realmente, ¿qué es lo que quiere? Porque si solo viene a matar el machete desde afuera. O anda a bolo, no sé, realmente. Hable bien y hable claro. Hable claro, porque no se le entiende que realmente quiere. En otro país, pues, chica, yo nunca he visto que los de México hablen así. Los de México ya nos hubieran pegado una plana así, o ya nos hubieran maltratado. No, discúlpeme, si yo le estoy ofendiendo, usted me está más ofendiendo traiendo un machete aquí, ¿no? Porque aquí no está hablando con personas que no son civilizadas. Sí, ese día, como le dije yo, le hablé, como dijo, por teléfono, que no sé qué, que no sé cuánto le hablé. Con manera, como digo, lo quería ver, como digo, de frente a frente. Si él está conmigo, eres hombrecito, de frente a las cosas que hizo con la patada. Pero usted no es hombre realmente porque trae un machete. Si usted quiere enfrentar algo, venga, Manolimpia, pues. Es que ese no es costumbre, ese es maña. Ese día usted no llegó con machete. O dígame, si usted hubiera llegado con machete, se lo aseguro que le hubiera pegado un tubazo y no sé de dónde, pero... No, mire pues, es que a nadie le tiembla el pantalón. Es porque saben que hacen las cosas con las mujeres que se dejan. Pero aquí no hay ni una mujer que se dejan. ¿A qué quiere llegar usted? ¿A qué quiere llegar usted? ¿A un acuerdo? ¿A un acuerdo? Hable entonces, se le está escuchando. Ustedes, ustedes dos, me ofrecen los 50 mil que exhales, yo me quedo callada y terminamos esto. Ahora, si ustedes no llegan de acuerdo, pues yo voy a hablar con el cliente y lo voy a extender en la red. Y a mí, ¿qué me interesa? Si ustedes pasan vergüenza o no pasan vergüenza. Lo importante es que yo voy a solucionar esto. De ustedes depende. Por eso fue que yo los reuní aquí. ¿Y quién dijo que sí? Él. Pues él me dijo que sí porque la hija estaba de acuerdo. Porque ella lo que no quiere es que no hay problema. ¿Y sin ningún momento? ¿Cómo sí? O sea, que con Katy ya se habló o qué? No sé, porque él me dijo que sí. Entonces me dijo él. Vaya, entonces estamos en la reunión. ¿Y quién todos los días viene aquí a ver a mi tía? Apto, cabrón. O sea, que ¿desde cuándo viene él? Todos los días. Hoy no vino hasta ahorita. ¿Pero desde cuándo más o menos él ha venido con lucha? Ni más que él se va a ir. Y sigo yo todavía poniendo mi carota de vergüenza pasando con ella y usted. No, hombre. Y vos te vas callando también porque te va a sonar una trompa. Vas a ver. ¿Desde cuándo él ha venido aquí? ¿Va a decir que uno todavía está abogando por vos? ¿Quién más va a abogar por vos de esa panza que tenés? ¿Nadie? Pero mire, pues, es que ella está diciendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mire, pues, aquí se vino a arreglar. Yo vine porque dijeron de que todo iba a ser bien, de que no. Pero, como digo, ¿qué arreglar conmigo? No sé. Como digo, usted tiene que llegar un de acuerdo para hacer todas las cosas. Pero, ¿qué de acuerdo? O sea, ¿qué otra alternativa tiene usted? O sea, yo le doy los 50 mil que exhala. ¿Qué exhala de acá el encargo de la patada? O qué. Katy dijo que sí, que yo los pagara. Así es. A vos te consta. Así es. Vaya, entonces, llámelo. ¿A ti no me costa? ¿A ti no trae a Katy, güey? A mí no me costa. Llámela, llámela. Sí, vamos a ver. Vamos a hacer bien las cosas. Venga, vino, venga, no me costa esa cosa. No andes con mamá, güey. Yo entrego el carro. Vale, madre, es que soy el otro. Que venga yo. Aquí estamos como arreglando las cosas. Vamos a ver si es verdad. Que aquel mujer sostiene la palabra. Más usted no. ¿Sostiene qué palabra? Pues sí, porque quiere llegar a un acuerdo para no haber problema ya. Pero usted no. Usted está echándose para atrás, para atrás, para atrás. Si usted pidiéndole dinero a él. Ah, ¿y será que no va a ser gasto cuando vas a dar a luz de ese a tu hijo? ¿Ah? Yo lo que, lo único que te digo. Ahí para que se vea. Para que se vea, para que se vea. Porque para la cara, ¿cómo eso va a caer el comer? Que si no, el cuentazo es de que sí. Yo no, yo no voy a pagar nada. O sea, yo no, yo no tengo necesidad de andar demostrándole a quién. Miren, la patoja anda con la panza o no. Ese es problema de ella. ¿Para qué se meten en problemas? O sea, yo no sé en qué momento se metieron hasta esto. Se meten. Todavía se meten. Todavía, como digo, dice, se mete. No, hombre. Pero como no tiene los patalones bien puestos. Sí, por eso él se acobarda. Sí, a veces se acobarda. Más se ancha, más se ancha. Ajá. Eso, como digo. Yo, como les digo, no, yo como les digo, yo aquí voy a esperar a Katy. Que venga y que me diga si ella sí aceptó. Yo voy a pagar eso para, como digo, para que le sirva la patoja ahí. Ella, como digo, se lo voy a pagar. Yo, pues, ella no me lo va a dar a mí. A todos se lo agarran. Pero no sé, como digo, yo le voy a dar las cosas. ¿Qué le va a dar el dinero? Yo le voy a dar el piso. Va, entonces pague usted. Para comer, yo no voy a dar dinero. Yo, por mí, usted, doña Marta, puede hablar, puede decir, llamar a otro canal. Usted, hágalo, hágalo. A mí me da, me da. Llame el canal más grande. Si vos también pases ahí tu mensaje, ¿qué estás haciendo? Porque yo le voy a estar acá. Yo le voy a decir también, que comer, por otra, le voy a decir algo. Para ahorita, adelante, comer yo, comer, le voy a comer que demos. De demostrar, como digo, del pantalón que tiene. Mejor le voy a dar el piso a la patoja. Y ahorita, mira, pisadito, te voy a decir algo. Un paso más allá de la casa, de mi patoja, no te quiero ver. Si, comer así, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos le ayudaste a hacer? ¿Vos has hecho? Yo, por mí, voy a ser responsable. ¿Vos has hecho una persona, o qué? Vaya, y con eso, ¿qué? Con eso, ¿qué? Me voy a hacer el encargo de, como digo, de dar el piso. Ajá. Y de, como digo, de, como digo, de, 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 de la alimentación que va a dar del patoja. Pues ese va a ser tu problema. Ese va a ser tu problema. Si querés hasta, hasta llévate la patoja. Por mí no hay ningún problema. Yesó, que la. Si ella te está dando año. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar, como digo, a ser el encargo de, como digo, de lo que venga, como digo, de lo que venga de la criatura. Y ahorita para adelante, no te quiero, como digo, no te quiero ver allá parado en la casa de la patoja. ¿Y solo por qué vos lo decís? Yo vos le digo. Yo como madre que soy también me duele ver que no. Si te miro otra vez, si te miro ya. Vaya, está bueno, zóquela cuando querrás. Yo ahí a cada, cada tarde, cada noche yo llego a ver a mi niña y qué. Yo llego ahí y qué. Vos no me vas a impedir ninguna entrada. Yo hasta compré ese terreno y todo. Y vos me vas a, lo vas a prohibir la entrada. Yo es como sea. Ale, si usted le compró el terreno, tiene derecho ya también por la niña que tiene de usted. Y qué más, si usted ya no tiene nada ahí tampoco. Yo aunque como digo, aunque firmó la patoja, aunque firmó. Como digo, el que firmó, si le compró el terreno, sea como sea. Pero como digo, yo sé el responsable porque él niña. Ajá, ahorita sí va. Ahorita sí. Y después de todos los años, ¿qué? Ahí sí no va. Yo no, yo no voy a hablar más nada. Yo voy a esperar a que venga Cati y miran qué haces. Que venga. Que venga. Yo no voy a, no voy a estar aquí que ese o el otro. ¿Qué es lo que venga? Yo que vamos a reclarar eso. Claro y pelado. ¿Por qué? Vamos a ver si es cierto. Si ella te dijo vos de que sí estaba de acuerdo. O al menos de que él ya la amenazó de plano. ¿A quién voy a amenazar? ¿A quién voy a amenazar? Yo no tengo su costumbre usted. Yo dejo que las personas tomen sus propias decisiones. Esa muchacha yo la conozco. Es una muchacha humilde, pero de palabra. Me llega esa muchacha. Ah, me llega a ser. Y si ahorita ella va a venir echándose a patar, es porque hay algo que él le dijo a ella. Que él, ajá. Que él le metió cabezas, cizaña. Le metió las cosas en la cabeza para que... Digan lo que quieran. Usted yo no vine a eso. Si no vienen los del cocó, yo me voy a la chingada. ¿Y cómo se ven la chingada? Esto lo vamos a arreglar por aquí.